Hola, soy Pau Derma y el día de hoy vamos a hablar acerca de los cuidados de la piel del diabético. La piel del diabético es una piel especial. ¿Por qué? Porque se reseca mucho. En los diabéticos, ¿qué sucede? Hay glicación de las proteínas y es por eso que tiene mayor afección, por ejemplo, cardiovascular, incluso del riñón. ¿Y en la piel? ¿Qué sucede? La piel se vuelve seca. ¿Qué es importante? Lubricar la piel muchas veces al día. Es decir, utilizar jabones suaves. El jabón neutro es para la cara. Del cuerpo hacia abajo utilicen jabones cremosos como un jabón blanco o si pueden utilizar algún dermolimpiador o síndar dermatológico, mejor. Recuerden no tallar la piel con nada y menos en personas diabéticas porque no producen suficiente grasita que mantengan la barrera cutánea intacta. Entonces son mucho más susceptibles de infecciones. Y en los pacientes diabéticos, recuerden que las infecciones se pueden complicar fácilmente. Sobre todo en las piernas. Es muy importante que las piernas, que a veces lo descuidamos un poquito, apliquen bien crema. Y otra cosa que es muy importante es el cuidado de las uñas. En las uñas, los únicos especialistas realmente somos los dermatólogos. Los podólogos no son médicos. Obviamente sí nos ayudan mucho con toda esta cuestión de hacer un adecuado corte de las uñas. Pero es muy importante que vean que tengan todo bien esterilizado porque si se infectan con algún virus puede haber verruga. Y si se infectan con hongos, estos se pueden llegar a complicar. Porque esto puede llegar incluso a que vaya a haber alguna amputación del miembro. Por eso es muy importante que si estamos viendo que hay un pequeño honguito de la uña del pie, mejor acudamos con el dermatólogo. No apliquemos remedios caseros ni cosas que sepamos si funcionan o no. Porque a veces si aplicamos algo muy intenso, se puede romper muy fácilmente la barrera cutánea y puede haber complicaciones. Algo muy común que también sucede en los diabéticos es una enfermedad que se llama ericipela y que si evolucionas, eso se llama celulitis. Y esto tiene que ver con una infección. Es decir, tenemos honguitos en las uñas de los pies, tenemos la piel muy reseca, estos honguitos suben y también tenemos ciertas bacterias, por ejemplo, en la piel de las piernas. Y todo esto va a ser una complicación y vamos a hacer que tengamos una piel roja y infecciones más graves. ¿Qué otros cuidados debemos de tener con el corte de las uñas? Recuerden que el corte de la uña debe ser cuadrado y no redondo. Porque si lo hacemos redondo, la uña se puede encarnar y eso también puede llevar a complicaciones de uña enterrada que a veces son un poco más difíciles de tratar y ahí se requieren de cirugías especiales. No se quiten la uña si tienen hongos. Esa no es la solución porque aparte de eso puede lastimar la matriz unguial y puede ser que la uña ya no salga de forma sana. Si tienen una resequedad muy intensa en los pies o en las plantas, pueden utilizar alguna crema especial que tengurea. Esto va a permitir que la barrera cutánea tenga mayores defensas y que no tenga ninguna ruptura o fisura por donde puedan entrar agentes patógenos. La piel del diabético, así como el pelo y uña, se pueden ver dañadas por toda esta aplicación de las proteínas. Sí puedes tomar ciertos complementos alimenticios, pero recuerda que nada es inocuo. Y sobre todo los diabéticos tienen cierta predisposición a enfermedades cardiovasculares. Simplemente un tip, cuando consumes una gran cantidad de biotina y tienes alguna enfermedad en el corazón y requieren hacerte estudios especiales, estos estudios se pueden ver alterados. De ahí la importancia que siempre acudas con un especialista y sepas para qué es cada cosa. Recuerda que en cualquier tipo de piel se requiere del uso de un buen fotoprotector solar. Si eres diabético y sientes que la piel está muy seca, puedes elegir fotoprotectores solares que vengan en gel o crema. Para conocer más acerca de piel, pelo y uñas, sígueme en arroba paoderma. Gracias por ver el video.